hola cómo estáis bienvenidos nuevamente a las entrevistas de tú mismo y hoy un tema que me encanta que es el yoga vamos a desmenuzar los principios del yoga para principiantes esto lo interesante más que nada para la gente que un poco lo mira desde metros atrás no sabe muy bien de qué va ha visto contorsiones ha visto posturas un poco extrañas y bueno por ahí deciden acceder e ingresar en este mundo y bueno tenemos a julia artiaga cómo estás julia muy bien encantada de estar aquí muchas gracias aurelio por dedicarme este ratito no es la primera vez que nos vemos inclusive has estado en el congreso mediterráneo de yoga que organizamos cada año presentando justamente un libro antecesor de del que vamos a hablar ahora este tuyo más vale yoga que nunca destinado siempre al mundo de la gente que practica yoga y te has enfocado en tus libros para la gente o a la gente o a la gente que recién empieza y vamos a decirle a la gente que nos está viendo que quizás puede ser que no te conozca muy bien porque julia arte haga es profesora de yoga pero hace diez años este tuvo sus primeros comienzos ahí en londres donde vivías y pudiste aprender con profesores muy destacados trabajaste gestionando uno de los centros más importantes de la capital del reino unido conociendo el mundo del blog del yoga y te formaste en 2016 creaste yo viniendo puntocom que es un espacio digital destinado al humor y el yoga en español donde dibujas escribes para promover un yoga divertido sencillo y para todos bien en más vale yoga que nunca que lo muestro de nuevo te vuelcas de nuevo a los principiantes porque insistimos con los principiantes julia bueno en realidad tengo muchos libros en mi cabeza que quisiera escribir y cuando y de hecho empecé a escribir más vale yoga que nunca y otro libro más pero cuando estaba con el otro libro a pesar de que me apetecía muchísimo era como julia ve en orden ve en orden porque además me preguntan mucho con eso de que llevaba ya tres libros por dónde empiezo cuál es el mejor y además había una pregunta recurrente que era si nunca he hecho yoga por dónde empiezo y realmente yoga con humor aunque era el libro como más inicial no no te decía por dónde empezar te contaba pues todo lo que tienes que saber sobre el yoga pero no te decía si nunca has hecho yoga empieza por aquí entonces tenía esa espinita y dije pues es el momento de hacer el primer libro de yoga el libro para no sólo principiantes sino gente que jamás ha hecho yoga entonces es antes de la iniciación entonces decidí hacer este libro y la verdad que cuando lo hice no sólo lo disfruté sino que me quité un peso encima porque era como ya tengo la escalera desde el primer escalón tengo los primeros pasos y desde ahí ya puedo seguir era un poco más era más personal que otra cosa ya 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 bueno digamos justamente para esta gente que todavía lo ve desde la barrera digamos lo primero que tiene que tener en cuenta cuando dice bueno voy a empezar a practicar yo casi está ahí en la primera clase lo primero que tú le dirías a alguien que que se va a lanzar sí pues lo primero que le diría es todos los miedos que tengas todas las barreras que te pongas antes de hacer esa clase no importan o sea son ciertas así que es verdad ciertas en el sentido de que sí que es verdad que te vas a sentir rígido te vas a sentir desequilibrado te vas a sentir débil pero no te impide hacer una práctica decente no te impide recibir los beneficios así que enfréntate a esos miedos enfréntate a esas barreras porque verás que luego no es para tanto de hecho puedes hasta disfrutar esa primera clase hay gente que la primera clase lo pasa regular pero hay gente que la disfruta muchísimo y no hay que decidir en esa primera clase si el yoga es para mí o no hay que darle más oportunidad estoy pensando lo encaras desde el humor no como tomándole el pelo a la práctica por decirlo de alguna manera sí pero es para deconstruir absolutamente toda esa imagen que se tiene al principio porque cómo voy a llegar a esas posiciones no como bueno hay 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 falsas expectativas también no sí sí hay más recurrentes que tú te encuentras en tu día a día pues sobre todo el el objetivo que se pone la gente de conseguir equis postura de llegar a equis lugar de que su postura se vea exactamente como esa foto o ese profesor o ese compañero que tenemos al lado sin darnos cuenta de que cada persona tiene un anatomía tiene una experiencia vital y que hay veces que no se va a llegar nunca a esos sitios por mucho que nos retorzamos que practiquemos muchas horas que le dediquemos físicamente estéticamente hay posturas que nunca vamos a alcanzar y no pasa nada si nos quedamos en los estadios inicial iniciales entre comillas de esas posturas también vamos a recibir los beneficios y también nos vamos a sentir bien es sobre todo para mí un paso muy grande un salto de nivel muy grande es cuando superamos esas expectativas cuando dejamos ir el cómo se ven esas posturas o las posturas que tenemos que alcanzar y nos dedicamos a disfrutar de la práctica a disfrutar de cómo se sienten las posturas y la respiración etcétera así que si yo creo que eso es lo más común es sobre todo la gente intentar alcanzar estéticamente una postura hay una edad aconsejable para decir bueno pienso no no es lo mismo empezar a los 20 a los 30 a los 40 etcétera tú qué dirías yo creo que cualquier edad es bueno o sea cuanto antes mejor antes nos beneficiaremos del yoga pero nunca es tarde por eso más vale yoga que nunca y lo único que hay que tener en cuenta es la condición física con la que se empieza a practicar realmente tengas 29 años tengas 15 tengas 98 si tu condición física es mala en el sentido de que tienes muchas teclas tienes lesiones tienes condición condiciones que influyen en la práctica pues hay que tenerlo en cuenta y hay que hacer un yoga adaptado a esas condiciones pero eso no impida que no puedes practicar al contrario tú puedes hay miles de tipos de yoga hay profesores que pueden adaptar todo tipo de condiciones y nos va a beneficiar igual o sea que simplemente hay que tener en cuenta cómo nos sentimos cómo estamos a nivel físico energético emocional y en función de eso practicar un estilo u otro así que tengamos cinco años tengamos 98 da igual se puede practicar yoga y se debe y qué hacemos con las comparaciones porque inevitablemente en la época de las redes sociales uno pone instagram y se encuentra con uy dios no o en la misma clase no sí 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 yo de hecho tengo tres personajes hay tres tipos de personas en una clase de yoga y le divido en esas tres en maripenas marifracasos o mariconfianzas que también podría ser jose penas jose fracasos o jose confianzas jose penas o maripenas sería esa persona que se ve en una postura de yoga está mirando a sus compañeros y está pensando qué pena doy qué mal lo hago tengo que salir de aquí no voy a volver nunca más porque el yoga no es para mí porque no me sale la postura es no puedo esas personas pues eso acaban no volviendo al yoga y sintiéndose muy mal consigo mismas y por lo tanto no reciben los beneficios luego está jose fracasos o jose o maris fracasos que es esa persona que ha hecho deporte que tiene mucha que ha tenido mucha flexibilidad ha tenido mucha fuerza ha alcanzado niveles altos de exigencia física y que ahora con el yoga pues también los alcanza de cara a los demás pero para sí mismo es ya no tiene el nivel de antes porque se ha hecho mayor o porque ha estado años sin practicar entonces también se autoflagela diciendo que ya no es lo que era que tú fíjate que tal y cual y lo mismo a lo mejor sigue porque bueno los demás sí que le ven y dicen guau hasta dónde llega entonces eso le sirve pero igualmente se siente mal consigo mismo y eso tampoco es yoga y luego está jose confianza somar y confianza que es esa persona que independientemente de dónde llegue en su postura está pensando en cómo se siente la postura está pensando en su respiración y en el momento presente y está disfrutando está siendo capaz de aislarse de los sentidos de aislarse de las personas que tiene a su alrededor sin comparar sin mirar y ya esa persona está disfrutando de la práctica y está recibiendo los beneficios de la práctica y progresando todos tenemos que ser jose confianza somar y confianza y es ahí el salto que yo decía de nivel porque muchas veces medimos el nivel en función de la capacidad del cuerpo hacer ciertas posturas y es más a nivel intelectual a nivel emocional pienso yo en ese nivel de yoga y también están aquellos que se aburren muchas veces en yoga sobre todo se aburren los más nerviosos los que necesitan estar haciendo algo todo el tiempo los que necesitan ser productivos y no se dan cuenta de que una mente productiva todo el rato se cansa es como un músculo que está todo el rato trabajando entonces en el momento en el que están sin hacer nada es como se agobian, se aburren si logran darse cuenta de que el dejar que el músculo de la cabeza de nuestro cerebro se relaje se suelte, esté sin hacer nada eso tiene unos beneficios enormes que además les van a repercutir en su productividad en esas ansias de hacer cosas todo el rato entonces bueno, hasta que se dan cuenta de eso pues quizá tengamos la suerte de que siguen practicando y quizá no pero bueno, es un poco también hacerles, transmitirles que el yoga está para eso para anclarnos en el momento presente y ser capaces de relajarnos para que el cerebro se resete y puedan disfrutar también de no hacer nada que eso es muy importante también sucede tengo que meter ahí que muchas veces nos aburrimos porque no sabemos diferenciar no sabemos medir la intensidad de la postura cuando una postura es demasiado cómoda es aburrida porque es como yo ahora mismo estoy sentada todo el tiempo sin intención de meditar me aburro, no estoy haciendo nada es como cuando estás sentando en la sala de espera del dentista que venga y no tienes el móvil, no tienes un libro pues te aburres pero si somos capaces de meternos un poco más profundo en la postura sentir el estiramiento, sentir el trabajo del cuerpo regularlo con la respiración ahí ya no se vuelve aburrido ahí ya se vuelve un poquito un reto entonces también pasa muchas veces eso que es como profe en esta postura me aburro vamos a ver cómo hacerla un poquito más retadora y menos aburrida eso también lo podemos utilizar estoy pensando que estos que se aburren no están en el tiempo presente también cómo sé yo si el profesor o la profesora el maestro o la maestra que tengo delante en la clase es la persona más indicada para mí para que me dé clases a mí buenísima pregunta pues yo creo que en primer lugar es conectar por eso para mí es muy importante siempre cuando viene un alumno nuevo a mis clases siempre le digo vente unos minutos antes por lo menos 5 o 10 minutos antes que podamos charlar aunque previamente hemos hablado por teléfono y me ha contado sus lesiones me ha contado su experiencia en el yoga para qué necesita practicar yoga o qué es lo que le ha llamado de esta práctica luego antes de clase le vuelvo a preguntar un poco para pues recordar y para ver si podemos hablar un poco más y ver esa conexión es muy importante esa conexión y luego durante la clase es ver lo que te transmite ese profesor si entiendes bien lo que dices si al preguntarle se molesta en contestarte bien en responder a tus preguntas si dadas las condiciones físicas que tienes te está adaptando bien la práctica etcétera y luego si el estilo de yoga que este profesor imparte es realmente lo que necesitas porque muchas veces pasa que los profesores van cogiendo alumnos casi sin preguntar ¿quieres practicar yoga? pues vente para acá y hacen cualquier estilo de yoga entonces luego se encuentra esa persona que ha hecho un estilo de yoga que le viene fatal y dice si esto es yoga yo me voy corriendo de aquí entonces lo suyo es que los profesores le pregunten a los alumnos por qué se han iniciado en la práctica y que indagran un poco para si creen que su estilo no le va a venir bien poder recomendarles a otros estilos a otros profesores ¿es el profesor perdona el que dice este estilo te va a convenir o es la persona que tiene que más o menos discernir cuál es el más favorecido para él eso ahí es donde iba o sea por un lado yo creo que es un poco de los dos porque por un lado el alumno se tiene que interesar en informarse un poquito sobre los estilos si no lo miran un libro en internet lo puede preguntar a su profesor también y es el profesor claro que también le tiene que informar un poquito sobre esto el profesor no conoce a esa persona le tiene como digo que hacer algunas preguntas ¿por qué te has iniciado en el yoga? ¿qué es lo que te interesa en el yoga? antes del yoga o sea tú ahora mismo ¿qué deporte haces? ¿qué disciplinas haces? ¿cuál es tu trabajo? ¿a qué te dedicas? ¿qué haces en tu tiempo libre? y ese tipo de cosas un poco para saber qué le puede venir mejor aún así siempre yo les explico los tipos de yoga que hay y lo que se hace en cada uno un poco para que sepan para qué les puede servir y ya ellos pues pueden elegir y muchas veces les digo también puedes probar los dos o sea de hecho yo lo que hay veces en muchos casos está muy claro mejor este o mejor el otro pero en otros casos es más ambiguo entonces le digo mira prueba los dos y así ves cuál te viene mejor en este momento quizá hoy te viene mejor uno y mañana te viene mejor otro porque según yo practico según el humor que tengo cada día según las necesidades que tengo cada día y hay gente que no que se queda con un estilo y ya está puede ser también que el profesor no esté formado en el tipo de yoga que el alumno que va a su clase demanda o necesita ¿no? entonces ahí hay que acomodarlos sí si un buen profesor lo recomendará a otros sitios esperemos que sí ¿no? sucede sucede yo estoy pensando en algún profesor que nos está viendo y diga bueno depende pero bueno pero está relacionado lo que te voy a preguntar ahora porque ahí ya el yoga ha ganado mucho espacio en la sociedad y son los médicos los que recomiendan la práctica del yoga y dicen vete a hacer yoga vete a hacer yoga bueno vete a hacer yoga pero claro la digamos o la patología o esa tecla que no funciona y que el médico está actuando desde el punto de vista terapéutico no puede hacer cualquier tipo de yoga ¿no? así es sí sobre todo los médicos que nunca han practicado yoga tienen como muy interiorizado el si mi paciente tiene no sé una hernia discal o tiene lumbalgia pues vamos a mandarlo a pilates si mi paciente tiene ansiedad lo mandamos a yoga es como lo típico ¿no? cuando en realidad tanto pilates como yoga pueden ayudarlos a los dos ¿no? y entonces en ese caso por eso a mí me gusta preguntarles siempre ¿por qué vienes a yoga? cuando me dicen me lo ha recomendado al médico hay veces que me dan ganas de preguntarles pero tu médico hace yoga pero obviamente ellos no lo saben pero entonces ya ahí tengo que indagar un poco más vale pero ¿por qué el médico te ha mandado a hacer yoga? pues porque tengo un dolor de espalda o porque tengo ansiedad es que no es lo mismo entonces en función ahí tienes un poco entre comillas entre muchísimas comillas que hacer de médico tú o ponerte en el lugar del médico y ver un poco pues vale pues te ha recomendado esto voy a ver con lo que tenemos con tus condiciones que yoga te puede venir mejor entonces a las personas que les recomienda el médico yoga pues que sigan indagando que muchas veces el médico no ha practicado yoga nunca o ha practicado muy poquito y que es normal que el médico no sepa todos los estilos de yoga que hay nosotros tampoco sabemos cosas de medicina entonces bueno los profesores que están en yoga terapéutico que digan bueno yo soy el indicado ¿no? pero bueno lo dejamos ahí lo dejamos ahí hay un tándem muy interesante en la práctica de yoga que es un poco complicado para compatibilizar al comienzo a ver qué consejos le das movimiento y respiración bueno sí es muy complicado al principio y de hecho la gente al principio le parece muy fácil y luego se frustra muchísimo sale de clase prácticamente todos los principiantes dicen bueno la respiración no la he podido cuadrar como la decías pero hoy es como no importa no pasa nada no pasa nada porque pues eso al principio sobre todo las primeras clases bastante tenemos con saber dónde está el pie derecho y el izquierdo que eso ya izquierda y derecha al principio somos disléxicos todos entonces además tenemos que cuadrarlo con la respiración es muy difícil yo eso siempre les recomiendo dejarlo un poco para más adelante y al principio familiarizarse con las posturas y luego con la respiración y luego unirlo obviamente en clase hay momentos en los que solo trabajamos la respiración y ahí es bueno que se familiaricen con ella pero unir las dos cosas al principio es imposible luego hay truquitos también como decía en el libro que por ejemplo hay muchas veces al principio la capacidad pulmonar que tenemos pues es mínima y con el yoga la práctica del yoga pues se mejora cuando nuestro profesor al principio por dar 1500 instrucciones desde que nos dice que inhalemos hasta que exhalemos pues si en ese momento tenemos que respirar varias veces antes de ponernos morados y quedarnos al suelo pues es mejor siempre entre comillas hacer trampa y volver a respirar cuando la profesora o el profesor diga de una instrucción sobre la respiración pensar donde estoy en ese momento en el profesor la respiración terminarlo que coincida con el suyo aunque sea unos segundos después y después hacer el movimiento quizá si estamos en un yoga dinámico nos quedemos un poquito por detrás que los demás pero no pasa nada porque realmente es algo que se hace rápido pensar en eso no conlleva mucho tiempo así que eso sería un truquito que se puede hacer hay algo súper complicado eso sí que creo que tarda más tiempo inclusive que el tema de la de la sincronización de movimiento y respiración que es el vocabulario cuando también es importante esto lo cuadro en el sentido de en qué clase uno va a empezar es decir o nivel todos son principiantes o hay distintos niveles y el profesor trata de acompañar de alguna manera en más detalle con el recién llegado y no con los otros que ya tienen su rutina y el tiempo de experiencia más avanzado entonces qué qué pasa con el vocabulario yogico son nombres un poco kilométricos a veces no son del castellano porque vienen de la tradición india digamos del palio de bueno de esos tiempos pretéritos donde las cosas se llaman o se llamaban de una manera distinta bueno qué qué hacemos con el vocabulario yogico bueno pues al principio habrá muchas frases muchas palabras que no entendamos especialmente bueno los nombres de las posturas como terminan todos en asana y como suenan muy raros la gente suele asumir que es algo que 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 de otro idioma y que no entiende y punto pero cuando utilizamos el español con frases raras tipo pues enraizarse enraízate con los pies todo el mundo sabe lo que es raíz lo que es enraizarse pero no entiende bien qué tiene que hacer el profesor lo utiliza como forma de resumir la acción que quiere que sus alumnos lleven a cabo empujar con toda la planta del pie utilizado también el talón las caras externas internas los dedos todo explicar todo eso en una clase que no es de principiantes es muy largo y puede aburrir o impacientar a los alumnos más avanzados entonces por eso utilizan frases más cortas como enraizarse aparte que es mucho más bonito y poético y se siente uno más como en sintonía ¿no? Entonces para un principiante que se encuentra con una clase así que tenga paciencia porque quizá dado con un profesor que no se ha dado cuenta o que no ha caído en darle más explicaciones quizá es conveniente que al final de la clase pues se lo recuerde oye me ha ido muy bien la clase pero había cosas que no entendía ¿qué significa esto? ¿qué significa lo otro? los profesores de yoga pues no son perfectos son humanos y cuanto más feedback les demos mejor no solo por ellos sino por nosotros también o sea si yo voy a una clase de yoga y me han quedado dudas pues por ejemplo lo que hablábamos de la respiración o de ciertas posturas o del mismo vocabulario cuando decías esto ¿qué quieres decir? el otro día una chica me dijo a mí oye cuando hablar de las manos se engarra ¿qué quieres decir? y entonces me lo dijo antes de la clase el otro día dijiste esto y me quedé con entonces ya delante de todos lo volví a explicar entonces son cosas que a lo mejor nosotros damos por hecho que todos los conocen y sobre todo porque forma parte de nuestro vocabulario y si ese día estamos más pendientes de la postura pico o de la intención de la clase o lo que sea quizá pasamos por alto una explicación que es necesaria así que por eso también en el libro he incluido todas las frases que creo que son importantes que conozcan entonces el vocabulario pero si hay algo que no entendemos preguntarle al profesor antes de irnos a casa tu opinión acerca de bueno porque el mundo ha cambiado las clases online ¿qué opinas? a mí me encantan yo cuando estaba en Londres practicaba muchísimo presencialmente y cuando volví a España me quedé con ganas de mis profesores y empecé a practicar online sí que es verdad que pues no te pueden ajustar no te pueden corregir pero sobre todo cuando ya tienes una práctica pues más o menos estable ya de años no necesitas tantas correcciones y muchas posturas son más de lo mismo yo por ejemplo aunque lleve 10 años practicando yoga yo sigo haciendo clases no para principiantes pero sí con posturas básicas a lo mejor no me explican otra vez cómo hacer guerrero pero utilizan el guerrero 500 veces todos los guerreros entonces creo que el online es muy muy beneficioso compagina además complementa muy bien a lo presencial porque lo presencial tienes la ventaja de que te corrigen gente te tocan estás en un ambiente yógico con más gente compartiendo ese mismo momento la respiración es muy bonito pero sin embargo la desventaja que le veo o mejor dicho la ventaja que le veo al online es que en el online tú practicas cuando quieras el tiempo que quieras o sea si quieres 10 minutos 30 25 78 el tiempo que quieras tienes yoga a la carta y además tienes el yoga que quieres en el momento que quieres tú cuando vas a clases presenciales tienes que aceptar lo que ese profesor ha pensado para ti ese día si ese día toca hacer invertidas pues te va a tocar hacer invertidas bueno no suele ser el caso porque siempre para las invertidas suele haber otras opciones pero toca hacer cuervo no lo sé o toca hacer el guerrero 2 pues te ha tocado eso sin embargo estás en casa y decides pues hoy estoy con la regla me apetece algo suave me apetece algo que me nutra que me estire vamos a yoga para la regla en la plataforma online y tienes 20.000 clases de diferentes duraciones para ese tipo de clase en concreto y de necesidad en concreto eso me parece que es algo que antes no teníamos y que es una maravilla ya que hablabas de las correcciones ¿qué podemos esperar de un profesor en cuanto a su modo de corregir a su comportamiento? bueno hay distintos para esto hay muchas opiniones yo me acuerdo que tenía un profesor en Londres que él decía que él simplemente con sus ajustes verbales era más que suficiente pero yo estaba en su clase y me acuerdo que había gente que seguía sin enterarse la mano derecha al nivel del hombro y la mano estaba al nivel de la cadera y a lo mejor son cosas que realmente no son importantes y para él no era tan importante que ese alumno seguía con la mano ahí abajo pero para mí pequeños toques pequeños ajustes vienen súper bien también tenía otra profesora que muy al contrario estaba todo el rato ajustando a gente y no solo era para corregir alineaciones sino que era para meterte más profundo y sí que es cierto que hubo por ejemplo un día en el que me metieron tanto tanto tan profundo en una postura que cuando la profesora salió y se fue yo entré en pánico porque yo ya no sabía salir de ahí me hizo un nudo por detrás con las manos por detrás de la espalda y dije si me muevo me caigo y me aplasto la cara en el suelo y ahí es cuando me di cuenta de que los ajustes quizá no son siempre tan convenientes entonces en mi caso como profesora yo intento estar en algo intermedio intento ajustar manualmente para corregir alineaciones y etc pero intento no meter tan profundo la postura de los alumnos porque hay algunos que realmente ni lo necesitan ni lo quieren entonces bueno hay que tener eso en cuenta y bueno y siempre tocar en partes del cuerpo que no sean invasivas que no sean consideradas invasivas y tocar lo mínimo indispensable puede generarse cierta incomodidad ¿no? sí 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 bien pregunta final o más que nada una frase tuya creo que si no me equivoco sí que es tuya la postura no se hace se siente sí esto implica muchas cosas sí implica que como decíamos al principio que no estemos tan pendientes de cómo se ve de que no sea una postura fotografiable o instagrameable no es tan importante el cómo se vea sino el cómo se sienta el que el estiramiento lo sintamos en el lugar donde queramos que se sienta que no siempre es en todo el mundo igual no todo el mundo siente el estiramiento en el mismo lugar sobre todo en ciertas posturas más generales otras más específicas sí que la respiración sea la adecuada que en la respiración no se agite demasiado ni tampoco sea tan fluida que no nos cueste nada que nos aburramos que sea de descanso total a menos que queramos descansar entonces implica muchas cosas como dices tenemos que la postura nos tiene que servir de algo nos tiene también que a nivel porque estamos hablando ahora de estiramiento y de respiración eso es a nivel físico pero a nivel energético también y espiritual hay posturas que nos evocan sensaciones y emociones que nos despiertan ciertas emociones e incluso recuerdos y ahí cómo gestionemos eso también es importante entonces cuando estamos pensando en cómo se ve la postura nos estamos quedando con lo físico y lo exterior mientras que cuando pensamos en cómo se siente la postura también lo llevamos más a la parte energética espiritual y nos quedamos en el interior que al final es lo que busca el yoga estar más dentro que fuera que luego el yoga nos ayude para trabajarnos dentro y que eso tenga un impacto en el exterior maravilloso pero vamos hacia adentro en el yoga de ahí la frase de que el yoga no se hace sino que se siente y la frase de tu libro más vale yoga que nunca si lo dudáis aquí una guía para empezar a hacer yoga sin sentirte ridículo esta frase final creo que también es para aquellos que dicen bueno que tienen sus dudas porque yo no soy para el yoga no 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 prueba prueba Julia muchísimas gracias no sé si te ha quedado algo por agregar yo por mi parte nada simplemente que ese subtítulo lo puse porque yo era la primera que se sentía ridícula yo tardé más de un año en empezar a hacer yoga a mí me estuvieron insistiendo durante más de un año casi que me tuvieron que llevar de los pelos porque yo de pensar en entrar a una sala de yoga y ponerme a hacer posturas me sentía ridícula me daba un miedo escénico espantoso y luego te das cuenta de que de que son miedos que una vez superados nada que ver así que para eso escribí este libro y espero que le guste la gente y muchísimas gracias Aurelio por este ratito por dedicarle tiempo a leer mi libro y a preguntarme sobre él Atención bueno muchísimas gracias nuevamente Julia y ojalá bueno nos vamos a encontrar seguramente hay algo en camino no sé lo imagino porque tú entre los dibujos y los textos y el humor que bueno hoy ha estado en el marco no ha sido el protagonista pero la gente se divierte mucho con tus libros y con tu blog joviniendo.com muchas gracias y a los amigos que nos están viendo también nuestro agradecimiento por la compañía en este ratito de charla hoy con Julia Arteaga hasta la próxima muchas gracias gracias hasta la próxima no 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 CC por Antarctica Films Argentina